Comprometidos con la preservación y protección del medio ambiente y sus recursos naturales, la Armada de Colombia a través de unidades de la Fuerza Naval del Pacífico incautó 900 trozas de madera en el momento en que eran transportados de manera irregular en una embarcación sobre el área general de la vereda Punta Bonita y en el distrito de Guamintura Barrio del Cauca. Las contundentes operaciones de control, seguridad e interdicción marítima, sumada a la información del Grupo Aéreo Naval del Pacífico, permitieron que unidades de guardacostas del Pacífico interceptaran la embarcación tipo remolcador que se encontraba realizando el remolque de la madera. La embarcación fue escoltada y conducida al puerto de Buenaventura para posteriormente ser puesta a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, quienes al verificar la madera pudieron constatar que se trataba de 300 metros cúbicos de madera especie sande que habría sido extraída en Puerto Saixa y tenía como destino el distrito de Buenaventura. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones para la protección del medioambiente con el propósito de evitar el aprovechamiento ilegal de especies maderables, así como cualquier actividad ilícita que atente contra los recursos naturales. Asimismo, invita a toda la población a denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la flora y fauna de la región.